Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror navideño llamado Krampus de Kirkwall No tengo ni idea de lo que trata, pero pinta bien Ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro linkazo para más contenido de este estilo Y sin más, vamos para allá, let's go Vendido Estoy muy contento de que hayas encontrado un árbol que te guste Conduce seguro a casa, a este tiempo parece que no va a mejorar Y recuerda Mantén la televisión encendida La televisión es un árbol que te guste Zść T ECB Vale. Vale. Bolas navideñas. Veinticinco. Rojitas. Hay que decorar el árbol. Vale. Por hacer. Encontrar bolas. Una de tres. Dos. Tres. Muchas bolas pones tú, ¿no? Vale. Y le hay que poner las guirnaldas, ¿no? ¡Qué bonito! Así, doradas. Con el rojo quedará bien, ¿no? He puesto dorada, pero la he puesto de color rojo porque le ha apetecido. Genial. ¿Qué le pasa a la tele? Dice, kirgol se pone peor cada invierno. Crampus ataca en medio de la peor tormenta de nieve en una década. Peligro. 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 Los residentes de Kirgwald tienen que seguir... Las órdenes anuales de Navidad. Mantén todas las puertas y ventanas cerradas. Bajo ningún concepto dejé salir a tu familia o algo así ponía. Esta noche atraparé a Santa Claus. Estas Navidades... No me da tiempo a leer. Parece ser que es un pueblo donde cada Navidad ataca el Crampus. Uf. Uf, uf, uf. Uf, uf. No puedo entrar. No puedo entrar. Huellas. Hola. Oh, el árbol por el suelo. Oh, el árbol por el suelo. ¡Terre, colega! ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? ¿Desenredarlas? Entiendo, ¿no? Vale, la estrella está por aquí. ¿Qué? Hmm. Hmm. 1 de diciembre y 25 de diciembre. Es importante la seguridad. No te aproximes a nadie que vista como Santa Claus. Vale, solamente te puedes vestir de Santa Claus si vives en una zona muy concurrida. Por favor, cumple con las siguientes instrucciones. Tal. Vale, parece ser que el Krampus se disfraza de Santa Claus, ¿no? O algo así, ¿o qué? Oh, oh. Está fuera. Pero no me queda claro, ¿es una criatura o es una persona? Ostia, chaval. . . . . . . no entiendo no entiendo como hay que hacer aquí ah vale, se ilumina vale, un momento 1 1 2 1, 2 nada vale 1, 2 3 y 4 agua hostia chaval cojonudo todo hostia, da un miedo que flipas pero que flipas a suerte cerrar todas las puertas y entradas es muy importante que tapies la chimenea si tienes una Krampus de Kirgwald vale al parecer van dando las pautas conforme va muriendo la gente como hemos muerto porque se nos ha colado por la ventana ya el siguiente año avisan de que cierres la ventana o sea, perdón la chimenea bueno, no está mal juego cortito pero efectivo vale así que si os ha molado lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye chau chau